El rey ha muerto. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Pero no soy un asesino. Quieren que te quedes con las viñas. Lo agradezco, pero no puedo pagarlas. Pero puedes mantenerlas vivas y prósperas, como hasta ahora. No se puede detener al amor. Solo sé donde menos lo esperas. Marta. 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 ¡Suscríbete al canal!